muy buenas amigos y amigas de youtube aquí mister jonathan y vamos a jugar a kirby pues ahí ya en dreamland y vamos a ir a la ya hemos llegado a la isla del lado y si un momento esas plataformas algo son parecidas a las del super mario como una especie de panera o algo por el estilo y si estamos como en una isla la isla del helado comencemos y vaya decoración varios detalles de las decoraciones que ponen los deja laboratorio en su juego vamos a entrar y aquí encontramos una un refresco que nos cura dos de salud pero no lo necesito y si como ven tenemos el poder de la sombrilla y como no esta bola de fuego viene y me da y recuperamos la sombrilla que es esencial para así poder pasar esa lluvia de cocos y si podemos quedarnos quietos bueno también podemos bajar podemos flotar y en el agua podemos usar esas paraguas tomar podemos atacar y hacer una caída con estilo podemos caer con estilo tenemos que evitar ese rango y y con esa sombrilla nos protege de incluso esas bombas atómicas que caen antes de que empiezas a usar su tornado con que me iba a atacar de sorpresa pues no señor y llegamos y ahí tenemos la carrera de las estrella kirbyskate tres dos uno comencemos bien fail si hay que calcular muy bien tenemos que evitar tocar esos cosas y todos cuando tocamos los regles podemos ir avanzando pero si nos tocamos con esas uvas nos retrasa y llegue el cuarto me imagino bueno o el tercero del primero quien sabe pero del tercero una vida por lo menos una vida pero si hubiera quedado del cuarto y no me hubiera quedado con nada encima por aquí no bueno ahí podemos darle esa sombrilla como escudo para bueno el paraguas si cumple su función cuidarnos un momento mmm nunca les he mostrado ese esa habilidad copia que se le hizo ni en kirbys adventure ni en pesadella en dreamland en el modo normal si más no me equivoco y nos subimos a la estrella remolque ni me piqué mmm también se quedan pinchos por abajo vamos a usar llegó la hora de pichar ruedas aunque no creo que me proteja de mucho y como sigue así vamos a ponernos hora de rodar y bueno en este caso recuperamos uno de vida esperando 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 y nos chocamos ups mejor me quito antes de que me me de con la espada y nos recuperamos toda la vida ups y recibimos daño pero nos quedamos con la vida extra mmm casi casi que tocamos el 1 y vamos con el tenis bomba vamos a intentarlo quien sabe si podré al fin lograrlo aunque yo soy re malo en este minijuego verde fuera vamos a ver cómo mirar ups bueno el truco será hundir el botón antes de que caiga porque por alguna razón se demora con cualquier se acuerdan que deje que con con la espada o con el martillo se puede usar esas habilidades en el agua no se convierte en presión de agua bueno también con las con el paraguas aunque no no podemos caer con el cielo bajo el agua por obvias razones y vamos con el número 3 como siempre vamos a usar el poder vamos a y listo muy bien calculado vamos a cambiarlo con la espada ya verán por qué y por qué lo dejó van a ver si ese es el poder he conseguido el ovni vaya suerte y si ya sabemos que el ovni es es un poder rotísimo una habilidad copia rotísima ah también se puede usar bajo el agua olvides mencionar eso también y si si mantienes hundido al máximo puede cargar un hadouken un hadouken marciano hadouken el hadouken marciano y no es de marx marx el hadouken marciano vamos bueno nada de modo es un hadouken pero el látigo de rayo también vale conseguir y con eso solo lo que conseguimos es una vida extra aunque también se podría hacer con la espada pero ah ups bueno al menos no cae en el agua late tenemos que evitar que nos toque antes de que perdamos vida y casi casi me da por eso retrocedí uy que molesto ese pronto puede quitarnos la vida mejor me quito antes que me quite la vida ya perdimos el poder del ovni pero que se le vamos a hacer que le vamos a hacer muy bien enfrentados metas secuaces con el ovni pero bueno que más se puede hacer casi me da bueno intenté absorber esa ese poder ups hay que calcular para evitar ser alcanzado por ciertas ciertas armas el de la masa no sé cuál es más peligroso el de la masa o el de las lanzas al final los vencimos pero aunque nos queda un poquito de vida a lo mejor no me arriesgo a ser vencido por esos bichos y bueno tan cerca y tan lejos y lo vamos a dejar por ahí frente al museo kirviniano de habilidades copia si les gustó no olviden darle un like suscribirse si todavía no lo están activar la campanita para recibir las notificaciones y por qué no compartir el vídeo con sus amigos eso es todo amigos aquí Mr. Jonathan y nos vemos la próxima hasta luego